La Profepa, conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, llevó a cabo los días 24 y 25 de agosto recorridos de vigilancia en aguas de jurisdicción federal de Isla Contoy, en la zona de alimentación y avistamiento de tiburón ballena. El primer día del recorrido se suspendieron las actividades de observación, nado y snorkel con ejemplares de tiburón ballena a la embarcación denominada Los Hermanos JMRS, que prestaban el servicio a dos turistas que hacían uso de un dron, además de que el capitán de la embarcación exhibió una autorización vencida. En total se llevó a cabo la revisión de documentación de 53 embarcaciones turísticas que realizaban la actividad de observación, nado y buceo libre con tiburón ballena, retirando a cuatro embarcaciones cuyos capitanes no portaban a bordo la autorización correspondiente, de los cuales dos fueron particulares y dos embarcaciones tipo turístico y una embarcación pesquera que pretendía realizar actividades de pesca de escama en la zona de avistamiento y observación de tiburón ballena.